pues es una tercera raza digamos medio neutral no humanoides sin nariz y quizás vamos a tener algo así buenas a ver habrá que esperar a ver pero la verdad que ángeles pegaría mucho con el juego gui heyser gui heyser buena capilla por aquí de hecho tengo la capilla perfecta para ir a doble centro urbano eh lo malo es que me cargo un árbol al hacerla pero igualmente lo voy a hacer gui heyser gui heyser gui heyser gui de hecho que el 13 de febrero de 2025 stormgate va a tener más jugadores activos que h4 en steam os lo aseguro recordadme lo dentro de un año haced clip y lo miramos lo digo por todos los que dicen pues eso que es un juego muerto que tal y cual bueno bueno ahora empecemos con las excusas lolo eso no eso no es excusa el h3 también es gratis y no lo juega ni vamos ni adri juega ya bueno si adri sí que juega aún X Muy buena capilla, pero me cargo el árbol. O sea que el billorder ya no sé cómo lo voy a hacer. Me lo voy a inventar un poco, pero bueno. Ah, no, no me lo cargo. Bueno, entonces está perfecto. Igualmente, no sé ni qué billorder estoy haciendo. Me lo estoy inventando muchísimo. En una semana se me ha olvidado por completo. No sé ni qué estoy haciendo. Casi que me rentaba más acabar la capilla, yo creo. Lo más rápido posible, ¿verdad? De hecho, vamos a hacer eso. Aunque es mejor mainwork, creo. Incluso si vas a doble centro urbano creo que es mejor mainwork. Pero bueno, el billorder ya lo tengo aprendido con capilla. Ya lo revisaré más adelante. Bueno, lo tengo aprendido entre comillas porque ya os digo que me lo estoy inventando mucho, pero... Vaya centro urbano que tengo, eh, por cierto. Ciervo, jabalí, vallas atrás, más ciervos. Esto es doble centro urbano. Lo cual es bueno. Me... Me gusta mucho más jugar contra esto que no contra el biller este de Fast Castle que hacen ahora casi todos. Ah, pues no coge piedra, what? No, no, entonces es FC. ¿Y por qué le va tan tarde el pasajerudal, tío? Ojo, qué asco, tío. Siempre con el mismo bill, todo el mundo. Coge un pelín más de piedra ahí, pero bueno, luego lo utilizaré para mejorar una torre seguramente. Peque? Peque? Serga como el alba, señor. El hurto se les da. Peque? El riso se le da. Ese pleines... Ese pleines... El tal vez es. El dolor se le da... A mi me gusta, pero no lo he probado lo suficiente, debería probarlo más, eh, porque creo que está muy roto, japonés, AFC, o sea, no sé hasta qué punto, o sea, no quiere decir que sea free win. Me parece que está bastante fuerte el build. Creo que voy a lear aquí. A ver, es pronto aún, tampoco hace falta que lo haga tan rápido. No, no, no. Está mirando donde poner el molino, lo voy a poner directamente al jabalí. Normalmente me gusta poner uno cerca de la capilla, pero no parece que haya hueco aquí. ¡Gracias! Oye, ¿por qué no ataca el jabalí, tío? O sea, el scout. ¡Ay! Me dejé el rally point en el oro. Solo quería meter 6. Ahora ya tengo demasiados... He sido el maderero también. Y debería empezar a hacer un cuartel. ¿Un cuartel o golear? Absolutamente todo. Nah, es que es demasiado, ¿no? Bueno, no lo sé. Igual se puede, ¿eh? Pero es que es lo malo del golear, que igualmente siguen spameando caballeros como... Como un mono... Te rompen la puerta, te entran y te matan igual. Creo que te voy a hacer picas. Igualmente esto sí que lo voy a cerrar. No puedo欸. No puedo, ¿sí? Ya, ya está pues, ahora voy a cerrar un perro de las décadas. Al día año algo ya se compró. Ah? Acabo o no! Vamos abrir la puerta trasitoria. ¡Suscríbete! 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 Va muy tarde, eso pase por eso. Normalmente si lo haces bien con Japones en el 8 deberías estar en castillo. Medio minuto tarde tampoco es mucho, pero... Bueno, esta reliquia mínimo no me la va a coger. Vamos a golear aquí, de todas formas. Textiles, porque seguro que se va a liar. ¡Suscríbete! Igual sé que debería golear y ya. Más que nada para que no me haga daño cuando intente pasar. Que no va a ser dentro de mucho. ¡Suscríbete! 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 ¡No aparece! ¡Suscríbete! ¡Catedral! Supongo que sí, ¿no? Tengo doble cuartel ya. Aunque solo sea para esta reliquia yo creo que está bien. Me ha venido al peor sitio al que me podía venir, ¿no? Porque aquí puedo regualear infinito detrás de este wall. Pero veis lo que os decía, ni se lo piensa, ¿eh? Simplemente va a seguir ahí pegando hasta que pueda entrar. ¡Suscríbete al canal! Está transicionando a algo, ¿eh? Si os fijáis ha dejado de traer caballeros, ¿no? No creo. Ok, bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se puede hacer ya! Lo único malo es que no tengo granjas aún. Estoy un poco tarde. Pero bueno, me quedaron un montón de vallas, ¿no? Aún realmente. Llegan a tiempo, ¿verdad? Que entre creo que es un error, o sea que... Debería meter algún hombre de arma allá también. Más que nada para tanquear, ¿no? Por si... Imagino que hay arqueros. Voy a hacer un scout, de hecho. A ver qué está haciendo. Mira que es pesado, ¿eh? Todo el rato por el mismo lado. Ah, voy tarde con los hombres de arma. Bueno, en verdad no. Oye, ¿por qué no me llega el reparar aquí? No sé. Supondré que es porque tiene esta full de vida. Ah, bueno. Menos mal, qué susto. Me han demasiado tarde los hombres de arma, tío. Están bien. Joder. A ver. Tienes que irán para la cabeza. Tienes que irán para la cabeza. Ya no hay mucho. Están bien. Ah, no tiene sentido, no tiene sentido esta unión. Ah, no tiene sentido, no tiene sentido. Es que tienen demasiado rango, yo creo que el mayor problema que tiene el ballestero, este es el rango. Bueno, igualmente el daño también está roto, pero el rango es una auténtica locura. Fíjate, le pego el de mi casa. Necesito más hombre de arma, por eso la estoy liando. Me gustaría revolear ahí, pero... Oye, ¿no coge eso? A ver, 8 minutos aún, aún hay tiempo, pero... Lo malo es que se me han olvidado las mejoras, eh, bastante. Ganan solo los ballesteros estos. ¡Gracias! 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 ¡Macho! 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 Fue un hombre de arma Ballesteros, yo creo que... Es que no tiene counter esto, yo creo. Igual aquí me estoy yendo demasiado para adelante, no sé. Sobre todo por los Ballesteros, son los hombres de arma simplemente para tankar un poco, ¿no? Lo único malo es que este army se mueve lentísimo. Eso sí que es verdad. Como no tienes el bufeo que tienes Acro. Tengo que snipear el... Es que me estaban matando los hombres de arma con los arqueros por no snipear el portastandarte. No voy a necesitar arietes o incluso... Te lo he visto en el centro urbano aún, es lo que no sé. ¡Beej! Joder, macho, cuántas medidas hay que cambiar los rally points aquí para que te hagan caso, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sabéis que a veces parece como que se mueve un poco el suelo, ¿no?, cuando le van a construir algo. Me había dado esa sensación. O sea, que sea un castillo o un lámbar que a lo mejor. Oye, por cierto, no recuperé esto. ¡Verdad! 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 Quiere pelearla, ¿no? ¡Victoria Sagrada! Tengo mala pose y además no tengo aún la mejora de Ballester of the Elite. A ver, no me queda nada, pero... Mejor ir a por el lugar sagrado de abajo, ¿no? Eso más que nada para cortarle el paso a ese fuerte era abrir muy bien. Voy a intentar pasar por ahí, ¿no? Para venir a... Ah, no, parece que quiere atacar. ¡Dios! ¿De dónde sale todo eso, tío? No creo que él no está ni cerca de subir, ¿eh? Por eso. He hecho demasiado de ano, ¿verdad? Tengo ciento y pico. Han sido lanzkenetes ahora, me parece. ¡Hero mediocre! Yo quiero atrever a los隊ológicos, agarro! Recibe a C 잘 brusca. ¿Qué más hará? Si terminamos ni ricas. P snacks te response no me han pedo, por eso me ha tocando ¿no вопрос. Vale, verdad esto es uno de los que nos 있어요. ¡Suscríbete al canal! Me ha tirado un income brutal, ¿no? Está sacando demasiado ella. Me sorprende, de hecho. La verdad es que son arqueros, la mayoría. Igual es que he metido segundo centro urbano, en algún momento. Yo estaba convencido de que sería a un centro urbano, pero... Al final el japonés siempre lo mete, ¿no?, el segundo. Como pillan piedras gratis y tal. Al final el japonés siempre lo mete, ¿no?, 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 ¿no? Ahora sí que debería hacer nanskenete, ¿ya? Ahí va. Si se va a Imperial, igual tengo un problema, ¿eh? No leí a la universidad, por cierto, juraría que sí. Claro, sin la mejora del mainwork no le quito tanta vida al asedio. Eso es un problema. Debería estar sin oro, ¿no?, por eso él ya. Bueno, en verdad que tengo cuatro reliquias. No, 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 no? ¡Suscríbete! 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 ¡Pues ahí está! ¡Suscríbete! ¡Voy a presionar duro, creo ahora! Antes de que tenga todas las mejoras ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Jajaja, no sé si está trolleando a Tipsa o EO, lo dice en serio. ¿Qué podría haber hecho mejor? A ver... Ah, pues no hizo, ¿no? Segundo centro urbano. ¿Qué va? ¿Qué va? Era un centro urbano todo el... Ah, no, sí que lo tenía. No sé cómo le saca el deano hasta la partida, pese a ser la orden. Por economía le sacaba muchísimo. Y aún así había un momento que parecía que más o menos... Están muy rotos estos ballesteros. Es sobre todo el rango, ¿eh? No sé cómo le sacaba el deano. No sé cómo le sacaba el deano. Igualmente el problema es que yo tengo culebrinas. Para... ... ...